Hola amigos y continuando con la segunda parte, bueno para terminarlo, creo que nunca se llegó a... Nos habíamos quedado en que les decía que puede ser cualquier nombre, pero siempre y cuando que termine en .pl Y como ya hemos aplicado ese comando, no funcionaba, porque simplemente no existía, y yo le decía, vamos a crearlo entonces, ok vamos a crearlo, vamos a crearlo, touch slowloris.pl Ya está creado, vamos a ver un ls, ahí está slowloris, bien, limpiamos Y vamos a aplicar el comando, voy a ponerlo acá, siempre encima, para que no se vaya Entonces vamos a poner .pair, . Este .slash es para correr el comando, la aplicación, el script mejor dicho Inclusive creo que no necesitaría usar .pair, simplemente con el script y anteponiendo estos dos, anteponiendo estos dos ante el script Slowloris.pl Slowloris Guión, dns, ip, a, pero necesitamos saber la ip de la víctima, ahora vamos a ver un arp, guión scan Y que vaya del 192.168.1.2 Y 192.168.1.100, digamos A ver cuánto se agarra No está permitido, entonces Nos lo agregamos como usuario, como usuario root Y nos metemos lima 88, listo Ahora si corremos este, arp Scan 122.168.1.2 Guión 122.168.1.100 Vamos a ver qué vaya de 100 Vamos a ver a quién encuentra Ajá, aquí está Este es de mi Hi Honai Ah, este es de mi Honhai Precision Este es de mi Del otro ¿Cómo se llama esto? Este es del dispositivo que tengo aquí en casa Este, este es de la víctima Este es de mi motorola que está acá Y aquí tengo un Apple que está ahorita cargando Entonces La víctima es el 7 Vamos a verlo aquí Aquí está A ver el 7 Ajá, aquí está el 7 Efectivamente Entonces como ya está creado el La aplicación, no la aplicación El script Vamos a correrlo, ¿sí? Per, como dice el personaje Per, espacio, punto, slash Slowloris Loris Loris.pl Slowloris.pl Guión Dns La IP De la víctima 122.168.1.7 Suporto Port 80 Espacio Guión Timeouts Uno Espacio Guión Num Espacio Mil Un, dos, tres Espacio Guión Cache Y como ustedes Se dan cuenta Ahora si no me ha mostrado Ninguna clase de error Ni nada Está bien Pero ahora lo que pasa Es que Este Este Slowloris No tiene nada Mire Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Está vacío No tiene ninguna instrucción Claro No va a fallar No te va a mostrar nada Pero no va a hacer nada tampoco Entonces para eso Yo ya Tengo El Slowloris Que me lo he conseguido De otro sitio Que no está en el repositorio De Cali Tú no puedes venir Instalar El Slowloris Porque no No existe Vamos a borrar Esto Para no confundirnos ¿Dónde está? Ajá Está en la carpeta de descargas Bien Nos vamos a la carpeta de descargas CD Descargas Vamos a limpiar un poco Clear Y hacemos un LS Ahí está Está con los permisos A ver LS Guión L Sí Está con todos los permisos De ejecución Lectura Ejecución Lectura Ejecución Bien Limpiamos otra vez Y corremos el comando ¿Cómo era con el profesor? Vamos a hacer Si lo tengo acá Ajá HelloLoris .pl En el puerto En la víctima A ver Y ahí sí ve Cómo actúa No sé si están escuchando La música de fondo Pero no se da Mira Acá está la víctima Sigo escuchando música No hay ningún paquete enviado No sé nada No hace nada Es que esto no aplica A un No está aplicándose A A un Uy no No Youtube Me va Me va a cortar Sigue navegando Normal Pero no hace más Pero qué pasa Si yo lo aplico Hacia un A una página web De una institución De cualquiera Si Vamos a detenerlo Control C Dice no Estados actuales Esto lo dice Ahora enviado Cero paquetes No envió nada Pero Qué pasa Si aquí Como en Esta máquina Calvino Está En modo puente Vamos a ver Una Vamos ahorita Vamos a ver Esta de acá Municipalidad De Jesús María Ya Vamos a ir por acá Vamos a aplicar Esto parecido Pero El profeta Bueno Es parecido Vamos a aplicar Esto Todo esto De acá Copiar Y pegamos Acá Voy a agarrándolo Acá Entonces Si se dan cuenta Aquí no vamos a aplicar Esta parte de acá Donde dice Aquí no se pone Esto Ya no es necesario Porque el PER Mismo lo va a aplicar Si Entonces Hemos puesto Municipalidad Jesús María Punto Punto P Si se dan cuenta Con el del profe Es algo parecido Pero aquí en esta IP No es la IP De otra máquina Que tengamos en casa Sino aquí ya tiene que ir La IP De un La IP De una página web De una institución De un sitio ¿Si? Igual ¿No? Puerto 80 Timeout Un número Un 1000 En vez de caché Aquí va TCP Teo En el 5 Y ENTER Acá se mire Como ejecuta Conectando a El sitio Cada un segundo Con 1000 1000 Sockets Y mientras tanto Vamos navegando A ver como Como va acá Jesús María Trámites 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 En línea Ahí sigue Frame music Si sigue Ahí es no copyright Es no copyright Si no es copyright Sino que Yo te voy a bloquear Ahí por una canción Mejor lo voy a detener Aquí Para que no frigue YouTube ¿Ves? Ahorita El procesador De la computadora Empieza A volar Está generando 1525 paquetes Sacifactoriamente Primero los construye Y después Los envía Y ahí va 2000 2531 Y sigue construyendo Paquetes Y ahora vamos A seguir mirando Aquí A ver Vamos acá Trámites En línea Sí Tiene que haber unos segundos más Vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde va Ve Ya no entra Y le pido Y le pido Entrar a otra sección De la página A ver A ver Mús Iglesias y Parroquias Ahí se queda Lo mismo Y sigue construyendo Los paquetes Sigue enviándolos Van 3932 Paquetes Esto es La denegación De servicio Genera tantos paquetes Que ya no lo puede Recibir el otro Ya no responde Ya no me parece Para recargar La página Se ha quedado Ahí Ahí se quedó La página Y esto En información tributaria A ver Cuando le aplico esto No No hace mucha cosa Que no pasa nada Esto es más Más está para Dedicar a los servidores A ver Que tantos Aguantan Responden Voy a cerrar Esto de acá Esto mismo Lo también Lo podrías hacer Con otra Con otro sitio Así que Que no tiene Mayor Vigilancia No tienen No se preocupan Tanto De su Seguridad Ya no responde Ya Ve Mira Con la conexión Ya No se si Lo ha tumbado El servidor De ellos O no se Que estará pasando Porque ya no abre más Si Pido A ver Voy a ver Aquí Y No se entonces es cuestión de probarlo de pronto desde mi máquina está bloqueándolo pero yo ahorita en este momento estoy tratando de acceder desde mi celular a este mismo lugar y se queda ahí esperando, esperando no abre a ver, intentalo ustedes ¿ves? tiempo fue dando se lo tumbo y eso, en eso consiste de negación de servicios ha enviado 9.771 paquetes 9.920 paquetes ahora voy a detenerlo control C poco a poco voy a ir bajando ahora sí ya se recuperó a ver ¿ves? ¿qué tal? ¿qué les parece? a ver ahora sí lo que antes no se podía hacer y bueno chicos servidos eso es todo lo que lo que lo que se ha hecho por el momento hasta acá espero que lo hayan disfrutado y saludos allá a todos chau 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 Gracias por ver el video.